La Casa Blanca fija su posición tras el asalto de Ecuador a la Embajada de México en Quito. A través del asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, la oficina presidencial condenó la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México. Sullivan dijo que los hechos suponen una clara violación de la Convención de Viena. Según el asesor de Biden, Estados Unidos ha pedido a ambos países que encuentren una solución a la disputa diplomática. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones estuvieron equivocadas. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Entretanto, los embajadores de la Organización de Estados Americanos se reunieron aquí en Washington D.C. en una sesión extraordinaria pedido de Ecuador para tratar la ruptura diplomática entre México y Ecuador. Ecuador defendió el uso de las fuerzas de seguridad dentro de la Embajada Mexicana en Quito, esto sin que México estuviera presente este martes. Ecuador afirmó que la condena previa contra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass prevalece sobre una condición de asilado político y que México abusó de las leyes internacionales sobre el asilo. Tergiversando el verdadero espíritu de las convenciones que regulan esta institución al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana promoviendo la impunidad. La mayoría de los otros países miembros de la organización condenaron el asalto de Ecuador, definiéndolo como una violación de la soberanía de otro país. El secretario general, Luis Almagro, rechazó las acciones de Ecuador, haciendo un llamado al diálogo entre los dos países. No es el uso de la fuerza, la erupción ilícita, una misión diplomática, ni la detención del asilado, la vía pacífica es solucionar esta situación. Y mientras la OEA cesió en Washington, en Honduras, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se reunió bajo petición de Honduras para abordar el asalto de Ecuador. Precisamente allí se pronunció la cancillera mexicana. No exagero cuando afirmo que en este acto autoritario se atravesó un umbral muy peligroso, que uno que, como también lo dijo el presidente López Obrador, no se cruzó ni en las más duras épocas de las dictaduras latinoamericanas y europeas. Mañana miércoles a las 10 de la mañana tendrá lugar otra sesión de la organización sobre el asunto, esta vez a pedido de Colombia y Bolivia. Desde la sede de la OEA, Jaco Puluzzi, Voz de América.